hola amigos hoy les traigo un unboxing en esta oportunidad les traigo una bolsa con unos condensadores que me llegaron hace unos días bueno amigos como ustedes pueden ver que ya tengo la bolsa y tengo las tijeras entonces vamos a abrir esta bolsa aquí con mucho cuidado y retiramos el exceso quitamos las tijeras y sacamos aquí la otra bolsita como ustedes pueden ver tengo aquí unos condensadores para los que no saben que son un condensador es un componente electrónico y que este en este caso pues este tipo de condensador es un condensador sólido o como lo conocen también el capacitor este se utiliza mucho para las tarjetas gráficas o en el caso el proyecto que tengo que tengo para reparar una board y pues estos vienen de 270 microfaradios a 16 voltios así que muchachos estén pendientes del vídeo para la reparación de la board y el proyecto que tengo si les gustó el vídeo regaleme un like si no les gustó el vídeo también regaleme un like suscribirse en el canal y estén pendientes del próximo vídeo chao 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 chao